¡Codo 100 milas! ¡Papado el ganado! ¡Codo estamos! ¡Abre, abajo entonces! ¡Codo! ¡Codo 350 milas! ¡Codo estamos! ¡Papado el ganado! ¡Papado el ganado! ¡Ya lo escucharon! ¡A este próximo saldo! ¡350 milas! ¡De puro modi, cariño! ¡Papado! ¡Papado el ganado! Para abajo, para abajo Ya lo sabes El gordo de 70-13-20 De copines de semana Aquí, en la arriba Pero la gente quiere que baile algo Con más sabor Vamos Y nos vamos a convencer Oye, para las chicas Se están poniendo nerviosas las mujeres Esta noche Las mujeres están Completamente Desconcertadas Hay que ver esto, Miel Oye, se están poniendo a escalar las mujeres Estamos listos A, B Oye, para acá Para ahí, para ahí Para ahí, para ahí Ya lo sabes Este próximo sábado No te lo puedes perder Ahí viene lo bueno ¿Qué pasa? Ahí viene lo bueno ¿Qué pasa? Te voy a hacer compañía ¿Verdad? Porque aquí es puro vacío Ahí, para abajo Se casó, ahí, ahí Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¡Oye, oye, la mujer es la buena! Oye, yo quiero ver en la pista, a ver cómo lo bajan Cómo le dan para abajo a estas mujeres Así como el gordo, vamos a ver Pa' abajo, vamos, todas las mujeres esta noche, pa' abajo Si ya les pueden, ustedes pueden, así que Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Arriba del reggaeton, ¿por qué no? Pues Reggaeton Vamos, 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 vamos Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, come el ántigo, come el ántigo Oye, ahí está Oye, ahí está Oye, ahí está Oye, ahí está